Y tenemos dificultades, hay un montón que no le tocó y están queriendo. Nosotros sabemos exactamente lo que tenemos. Y creo que tener parte y ser parte del Estado implica que el Estado pueda distribuir los que tienen mayor necesidad. Y Estación Torren, que también vamos a tratar de hacer un esfuerzo más con el Instituto de Vivienda de la provincia de 15 familias que no tienen posibilidad todavía de tener su vivienda, así que vamos a estar haciendo 15 viviendas más. Para que nosotros podamos resolver, para que nosotros podamos resolver y ir trabajando, como venimos trabajando con el Intendente, con toda la comunidad, en ir dándole forma a este lugar. Estamos trabajando con los caños, estamos dándole forma a todo lo que necesitamos para comenzar a hacer cordón cuneta. Y como todos, todos tenemos necesidades, todos tenemos dificultades, así como pasa una familia también. Nosotros también tenemos dificultades, pero hay que administrar pesito por pesito para ir paso por paso. Gobernador Valdés, bueno, entregando viviendas en Torren, quizás cumpliendo el sueño de muchas familias de este lugar tan alejado de la capital, ¿no? Mira, estamos completando 20 viviendas, estamos terminando con el déficit habitacional, teníamos una demanda de 35, ahora estamos completando y firmamos convenios para hacer 15 viviendas más, así que bueno, trabajando enormemente para hacer en cada rincón de la provincia, por más que sea chiquitita la localidad, de poder cumplir con el déficit habitacional y con fondos que son de los correntinos, así que con un esfuerzo más de gobierno provincial. ¿Apostando una vez más a la educación pública porque dijo que no se va a cerrar el colegio secundario de la localidad? No, exactamente, no puede haber una localidad sin tener, por más de que tenga pocos alumnos, pero estamos haciendo un esfuerzo para seguir nutriendo a esta escuela secundaria, así que estamos trabajando con el intendente del Ministerio de Educación para poder seguir adelante con la secundaria.